La Unión Patrónica de Cuba La Unión Patrónica de Cuba Este hueso se lo dedica a la Unión Patrónica a David El hombre está luchando por su hueso Porque hace rato que no chocan con la red Bueno, le estamos dando un hueso en esta siquiera Para que la pruebe Esto es lo que le gusta a él Estos son los cuatro ¡Mete dientes! ¡Mete dientes! Después que no quería meter dientes Ahora sí, mira Ese es tu hueso Esto está celebrando aquí No estamos celebrando Pero no nos va a provocar Te dijeron que tú ibas a hacer algo grande aquí No nos va a provocar Me hicieron que yo iba a hacer algo grande Pero si esto es algo grande Esto sí es algo grande Algo grande para nosotros Es más que la Unión Patrónica de Cuba Cuando se une Es algo grande Y aquí estamos todos ¡Vive! 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 Estamos hoy aquí Satisfaciendo Nosotros mismos La sed de libertad que tenemos Entre nosotros Y demostrando Que la Unión Patrónica de Cuba Así puede No, ya lo dice Ya lo dice Ya lo dice Unión Patriótica de Cuba Está bonito Ajá Yo, 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 yo Es lo que hay, loco Siente Siente Salgo a la calle Sin saber a dónde voy La misma pinta Aunque digan que yo loco estoy Salgo contento Aunque poco haya cambiado hoy No me interesa nada Ya ni quién soy Y una sonrisa doy A todo el que me sale al paso Si pones mala cara La tuya por si acaso China pa' ti Yo traigo de cielo un pedazo Pa' arriba o pa' abajo, mama Da igual el caso Y olvidaré trastazos Y patadas de la vida A la nostalgia Yo convertiré en suicida Quedé un paseo por el cielo Y no habrá quien impida Y tú te irás conmigo Querida Hoy no tendré medida Ni control Oficial, no me moleste Por favor One love, one life Una vida, un amor Creo que hoy todo está bien Es que no tomaré mi alcohol Hoy es un día diferente Y bajo el efecto de despiste Una canción haré Ajá Por favor En el aire, en el aire, en el aire, en la tierra, 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 en la tierra. Gracias por ver el video.